y también en Campana. Se trata de 500 camiones de combustibles con patente de Bolivia que se encuentra parado ya que no tienen orden de poder cargar combustible y así regresar a su país. Una crisis que nosotros venimos alertando desde los noticieros de Somos de la falta de combustible que se registra con mayor presencia en el interior del país. Y así ocurre en Zárate, algo que nuestros colegas nos envían a diario, de las largas filas en las estaciones de servicio por la falta de combustible. Algunos de los choferes, Ari, llevan más de 30 días ahí parados en la ruta y nosotros hablamos con ellos. Cientos de camiones cisternas de Bolivia se encuentran a la vera de la ruta nacional número 9 tanto en Zárate como en Campana sin poder cargar combustible para retornar a su país. Algunos de ellos hace 20 días que están en esta situación y nadie les da una respuesta de cuándo se puede destrabar este conflicto. La verdad yo, la verdad, la verdad, no sé, tampoco estoy tan enterado qué es lo que está pasando con los gobiernos, no sé, pero sí, estamos viviendo una situación muy grave, como podrán ver acá como estamos, no tenemos baños, no tenemos ducha, ya estamos sobre agua detenida y pues tenemos tendencia hasta a enfermarmos de alguna enfermedad, ¿no? y ya estamos muchos días ya parados casi completando al mes, lejos de casa, lejos de familia, pues es una pena para nosotros estar así a los colegas, miren cómo ya están, igual es algo doloroso para nosotros estar lejos de casa también mucho tiempo. Sí, imagínese usted, miren, ya la verdad estamos más de un mes acá, no tenemos la, como dice, la cuestión básica, no tenemos baño, ni ducha, nos la batimos como sea, digamos, acá como podamos, y la verdad, no se sabe, no se sabe cuándo vamos a cargar, porque hay orden del lado de Bolivia, dice que no hay carga, no se sabe nada, la verdad, más de un mes acá ya esperando, somos muchos colegas que estamos acá esperando, poder estar con ansiedad de llegar a casa, ¿no? porque ya, bucha, imagínese el tiempo que estamos acá, no tenemos ni ropa limpia ya por lo menos acá, la verdad. Ya estamos como 15, 20 días, muchos choferes aquí en la ruta, nada sería aquí, están también en Campana, están también allá en Zárate a la entrada, pasa que ya estábamos en la planta, nos regresan y nos dicen que no hay la orden para cargar de Bolivia, y la verdad tenemos mucha ansiedad, mucha ansiedad de hombre aquí, porque todos mis compañeros, ya uno no sabe qué es lo que va a hacer y a qué se va a tener, porque cada día la plata más baja, y las cosas más nos suben a nosotros, y solo eso sería un poco de reclamo, no sé si el gobierno de Bolivia o el gobierno de Argentina, quisiéramos que por favor nos den una pronta solución a esto. No tenemos servicio de higiene, no tenemos ducha, no comedor, estamos en nuestro camión durmiendo, sacrificando nuestras vidas, cómo nos descansa en el camión. Lastimosamente de Campana nos han sacado, ya teníamos la orden para cargar, nos han sacado. De Zárate igual nos han sacado, entonces, ¿dónde podemos vivir? ¿dónde podemos hacer? Tampoco nos da resultado para cargar, ya estamos aquí, como digo, más de 20 días, no hay opción de cargar, no saben las empresas, no sé a qué se debe y dónde vamos a quejarnos, señor periodista. Están viendo los camiones, cómo estamos, arriesgando para cruzar al baño, al frente, por ahí un atropello, y qué hacemos, señores, eso es la consigna que vivimos aquí, en este lugar de Zárate Campana. Gracias. 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 Gracias.